Buenos días autóctonos, pues ya tenemos aquí un buen herrero y el caballo. ¿De dónde eres? De Torrecoada, de Cáceres. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama la tu empresa? Carilla, Herrador Carilla. Herrador Carilla, pues aquí lo tenéis. Vamos a ver el vídeo completo de cómo herramos al potro. Lo hierras al fuego, ¿no? Como tiene que ser. Venga, sacame un poquito más allá. Vamos, ahí viene. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a empezar por esta mano. Hola, chico, hola. Hola, hola. Sí, caballo. Venga, hola. Las primeras veces hay que hacerlo así y hay que tratarlos bien. Venga, chicos, vale. Eh, vale. Eh, quieto, quieto, quieto. Quieto, quieto, quieto. Vamos a descallarlo un poquito. No tiene mucho porque está... Claro, a ver, ha andado para acá y para allá. Claro, y tiene el casco bastante sano. Oh, quieto, quieto. Los potros ya sabéis que no es como un caballo que está enseñado. Claro. Hay que comprenderlo. Es algo nuevo para él todo esto. Quieto, 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 quieto. Quieto, quieto, quieto. Que con el ruido mejor te asusta un poquito. No te creas, está allí metido entre los cacharros y todo. Quieto. Se va a hacer de estar tanto rato con la pata levantada. Es lo único. No, pero los tiene muy buenos, eh. Sí. Sí, los tiene sanos, sí. Y eso se lo miro mucho porque... Ahí es el todo un animal, los cascos. Claro. Bueno. Igual que nosotros los, eh. Pero esto es mucho más. Quieto, baldido. Quieto. 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 Va a quedar nuevo. Ya. Y ahora lo nota él. Fija esto que te queda en un casco redondo y bonito. Quieto, baldido. Quieto. Quieto. Quieto, baldido. Quieto, baldido. Bueno, una preparada, pues ha hecho la que va perfecta, le doy la vuelta al caballo, voy a verla a plomo, ya está, ahora hacemos el perrital por delante y a la otra mano, ve de vuelta si quieres, si es la primera vez, hay que hablarle a los caballos y tratarlos bien, y la vez tiene este hombro más alto, por eso hay que aplomarlos las barras también, despasarlas bastante, las ranillas están muy altas, si las ranillas están de maravilla, vamos a coger la misma altura de los otros fulvos, quieto chiquitín, quieto bandito, quieto caballo, el talón ha estado un poquito alto, el que se mueve, como se va a mover, si no estamos haciendo nada malo, para caballo es beneficio, hombre va a andar ahora, se va a matar, como si a ti te pones unos zapatos arriba, como si a ti te pones unos zapatos nuevos, eh, madre mía, son nai, son nai, son nai, son nai, nada hagas publicidad, venga, otra, otra, esta, esta, este aquí un poquino, eh, que toquito con bandido, quito con bandido, hola, 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 hola. No, yo te digo que ahí iba a venir a capar una vez un caballero veterinario y a menos lo eché de allí de a palo. Nada más llegar del coche, bajarse, decía que estaba, que hacía mucho frío. Después no le atinaba con la vena, no es la que le iba allí. Se venía a darle voz de insultar. El caballero partía sogas, partía todo. Los animales no quieren voz. Claro. Vamos a hacer el parital ahora. Es nivelado, no? No. Vamos a quitarle los ceños y por delante, sabes? Los ceños hay que quitarle. También se desvían los... Venga chico, hola, quieto. No te vas a ver. Venga, no te asustes. Venga, vámonos arriba. Ahí, fácil. Hola chicos, dame, 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 dame. Venga, adelante. Como los alicantos. Como los alicantos. Quieto, quieto. Quieto, quieto. Quieto, quieto. Quietito. Ahí. Lo te voy a matar. El animal se porta. Tiene un poquito de presión aquí en los cartilagos. Ya lo he visto yo. Pero, hacemos ahora un poquito de desmaseo. Hacemos un poquito de caja de pestaña. Está muy bien equilibrado, no ves? Tiene... Aquí tiene un poquito más de acampanamento la coluna, pero... Mira. Aquí se le tiene un poquito de presión como para abrir un cuarto, no ves? Sí, ahí ya lo viste yo. Aquí no lo vi, ese que lo... Ese que lo compré, lo me fijé, pero ese corrige bien ahora. No, le voy a hacer un poquito de salteo de arco, para que no tenga presión ahí en la parte del cartilagoshe. Sí. Verás, se va a correr luego bien por allá arriba. No ves, tiene un poquito de hueco, no ves? Sí. Pero... Es el que yo estoy mirando porque no sé lo que le hace... Se verá si corre luego con el pernale para allí, eh? Hostia. El pernale ya se puede preparar para... No, ya no se arrima tanto. Ya le ha metido dos ríos, ¿no? Ya le ha metido dos ríos, ¿no? Ya le ha visto como ya no se arrima. Cuidado, Jesús. Hostia, macho. Una vez que falla, no le dio de milagro, eh? Una de las veces que eso... Si le llega, va. Si le llega, va. Si le llega, va. Vámonos. Arriba, arriba. Venga. Venga, que esto no es para nada para ti. Venga. Quieto aquí, quieto aquí, quieto aquí. Venga. Álala, álala. ¿Me estoy hablando, cojones? Sí, mi hermano. Hay que limpar el... ¿Cómo es esto? Quieto, quieto, quieto. Quieto, quieto, quieto. Quieto, bandido. Entonces, ¿qué es el nombre de los puestos hoy ahora? Se lo puso la cría y no sé qué nombre llamo. Viriato, entonces ya no... Sí, lo llamo así. ¿Viriato, no? Y a la niña no le gustaba y... Este es mi hermano. ¿Qué relaja de 15? Estamos con la otra mano. Quieto, Viriato. ¿Cómo lo llamo Viriato? Sí, da igual. Ya no lo escuché a la gala. A la gala yo no sé qué nombre le puso. ¿Cómo lo llamo Viriato? Trueno. Trueno, le puso la guía. Mira, qué presión tiene aquí. ¿No ves? Está deforme. La corona del nacimiento lo tiene. El primer tercio del casco te lo va diciendo. ¿No ves los ceños que le van formando? Sí. Ya ha ido al centro, seguro. Sí, ya no las caminas. No lo sé. ¿No lo sé? No lo sé. Vuelto. ¿Vuelto de Lima? Sí, el piso de Lima. Sí, se mueve el caballo. ¿Cómo se va a mover? ¿Está con un proverellanado, cojones? Los caballos saben cuando está un proverellanada en Lima. Sí. ¿Tienen un instinto y saben quién se arriba? Bueno, vamos a por los puesteros. ¿Cuándo se va a llevar? ¿Eh? El señor se ha levantado ya un poco más. y y y el cobre guarda que esto cobre ya está rico nada no se confía en lo que le voy a hacer te voy a arrimar esto cariño no no tranquilo ya que ha limpiado la ranilla y descallarlo no quieres esto no necesitas esto quieto chicos uff está atrás está uff liso no lo siguiente vamos a pasar un poquito la ranilla con la retama esta también apartamos si es que se ha metido de esto ahí se ha metido de esto ahí que no claro que ya ha puesto un lugar es ahora ya como las cosas si no, que el caballo no ha hecho nada por el pegado no, no, si el pegado tú háblale dame chico dame dame, 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 dame venga, arriba, arriba, quieto ya está, ya está te voy, te voy, una mierda cochada no, 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 na, wait, no, ya está muy bien ¡Quieto! 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 ¡Que voy a entrarme! ¡Venga! ¡Ya está! ¡Muy bien! Este... Un poquito de talón. Hay que quitarle aquí. ¡Quieto, chiquitín! ¿Eh? ¿Cómo se va a mover? ¿Eh? Si está domesticado, si quieres trípode te vamos a poner trípode. Si estamos más a gusto. Este talón... No tiene más alto uno y otro. Vale. No le vamos a quitar nada, si es que... Este nada más está a plomarlo aquí un poco. Claro, yo voy a plomarlo. Si yo le digo esta. Tiene casco deformado. Tiene tiza más media que lateral. Tiene acampanamiento... Tiene acampanamiento. Aterá. ¡Quieto, chiquitín! ¡Quieto! ¡Bandito! ¡Quietín! y y y y y y y y Tienes dos bandidos Ya tienes otro casco Hola chicos, hola Amigos, 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 somos amigos Amigos, no, hay que hablar de los caballos Los caballos hay que hablarles Venga chicos, suelta, suelta, suelta que me voy a entrar Venga chiquitín, vamonos para atrás Venga ranillas, ranillas A esto le gustan mucho los perros, las ranillas Quietos chiquitín En pleno agosto Y ahí no se bañaban Y luego los cabrones Veníamos por la tarde a las 5 ¿Sabes dónde estaban todos? En la que tenemos Altura, mira este casi está Este no, este está más alto Este está, este mismo Quieto chiquitín Llegamos y pasó, no sé yo, que pasó agosto y no se chiembro por ahí La primera es la que cayó Se nos llenó todo el bidón de agua De 200,000 De hielo, de hielo, de hielo 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 De hielo De hielo De hielo De hielo Venga, señorito, señorito Señorito, señorito Venga Los posteriores cambian los aplomos De un lápiz a medial y otro a lateral Aquí no tiene apenas tapa Vamos a hacer palitado Vamos a hacer palitado Y te ponemos una cerradura Yo también lo hubiera agarrado Vamos, no lo hubiera chutado Hola, hola, hola Dame, dame No te asustes Venga, soy yo Soy yo Venga, dame Quieto, quieto, quieto Quieto Venga Venga, vamos Quieto Ahí, quieto Quieto Los profesionales Vamos a quitarlo un poquito Para que el clavo Ahora cuando le entre Que no le estalle Si, si no le estalla muchas veces Se le estilla mucho el casco Y además para formárselo No mucho nada más Esto ves, no tiene ceña Está muy limpio Si ¿Otro coche? Si Pasa, venga Dile que pase Vamos a por la otra Y ponemos la cerradura Un poco No, venga No, venga Venga Quieto Quieto No, venga No te asustes Que no te vamos a matar Venga Ya está Hola, hola Hola, hola Venga Hola, hola Hola, hola Venga Vamos Dame Dame Dame, bandido Quieto ya está, ya está, venido quieto, quieto quieto, hola chicos, hola, hola ya está, aquí, apoya te doy una si señor, sabes andar con los caballos caballos hay que saberles siempre es que es la mejor manera de andar con ellos peleando con ellos te multiplican en fuerza tienes más inteligencia que tú te ponen peor luego la primera vez también le causas un trauma no, 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 no si no se ve, anda con ellos luego el problema que tiene ya tiene un casco formado ven a meter la cerradura a meter la cerradura a meterse a meterse a meterse a meterse a meterse a meterse es como queda muy agarrado el rojo vamos a coger huella primero ya no me acuerdo del casco como estaba como un guama como huele a cuerno quemado que me quema el caballo la curata del caballo ya no le duele eso ya está emocionado mira que clavo le va a meter 4 en las manos y otra vamos a ver esto fuera y esto aquí esta herradura donde es hola, 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 amigo, 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 venga, dame, 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 venga si con la lumbre no te veía la herradura si, pero no mucho porque este caballo es la primera raza y encima el pedregal lo vas a meter para ahí tú vamos a hacer un poquito un falseo de arco para que las coronas se accedan a la estructura esto lo da bien al caballo vamos a quitar un poquito de presión a la palma no te creas no te creas vamos a ver como queda vamos a ver discretion de afuera dame, 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 dame si voy a oír insecure vamos será en el centro Bañada, bañada. Sí, bañada. El agua. No, no se arraguen. La última hora te vas a poner. Quieto. Que te tengo que probar. Quieto. Quiero terminar. Quieto. Quieto. Ponte a ver esta. De aquí se va a venir contra aquí. Si, pero si se va sobre la pared me da igual. Si, pero si se va sobre la pared me da igual. No, entonces mejor. Si se va para allá, tú le metes la cara. Porque así se me pone el culo de la pared. Descansa ahí sobre la pared. Eh, bandido. Eh, bandido. Muy bien, muy bien. Este cuando se ve negado se queda quieto. Venga, dame, quieten. Dame, dame. Quieto. Ya van a dar a todos los clavos. Eh, oye. Quieto, quieto caballo. Quieto. Oye, no le pego voces, le pega el robo. No, no. Así ya, ya no va a tener escapatoria. Yo sé que este lo conozco cuando se ve negado o se deja hacer. Quieto. 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 Oye. Espérame trabajar. Venga. Quieto. Mira. Quieto. Fox. Sí, rusk. xoxd ¡Qué costura tengo más raura! Más rara, eso. Metala, algo en ro. Me tiran todos los cacharos, cabrita. Pues yo creía que iba a ser de las cuatro columnas. Va... va a costar. No. Se aporta menos la última, macho. Yo, yo creo que ha sido la culpa mía por meter el clavo ese. Sentió el presión un poco y por eso. loft. Oye, venga, que no te estima tanto, te tengo que sacar este clavo, ya me la has doblado, me la has hecho el mico, claro la presión, y esto, te vas a llegar acá eh, partido, oye, tú también te lo harán de loco más, me cago en el río, no, en el medio, parquero, dame un, de la caja esa azul de la izquierda del Mustang, dame un clavo, y esta oje, ya está, ya está todo, mira esto, no, azul, eso no es azul, azul, de la izquierda, esa azul, la azul otra, es que no se va a olvidar, hostia, hay que echarle la grasa a los rasgos, eso es muy bueno, los hidratos, hey, está salido el capuchón, está seca la madera, no, ah, claro, no sé si no, ahí, 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 cariño, escuchame, la cuestión es menos mal que Demetrio está ahí para, los ayudantes están para, pero no para coger herramientas, eso no, están para beberse herramientas y comer, ¿eh? para esto usar poca herramienta, otro mes que no cobra, como dice Marisco Redi, otro mes que no coja, otro mes sin cola, al final de baile tiene que pagar a jefe, ¿Ya le he regalado unos guantes esta mañana? ¡Macho bien! Eso es buenísimo, que eso es fundamental. Hombre, claro, cariño. ¿Algo tienes de metro? Que si. Si eso lo tiene por eso, porque le da, si no, no tenía el bote y de la gracia. ¿Para ser que tú te has adelantado a los contenimientos a ver qué? No, que ya le habías dicho dar un paseo para ir con el caballo, ¿no? ¿Cómo anda? Es que yo tengo que verlo. Si ha hecho bien el trabajo, lo ha hecho más. Hombre. Está rematado. Es que tú también, macho. ¡Masiado de guerra que... Las cosas bien hechas bien, parece. Ay, ay. Iba un padre o un hijo. Ha quedado bordado el caballo. Espérate, vamos a meter la pestaña. Eh, quiete. Esta pestaña. Dame la mano vos. Bandito, dame la mano. Venga. Dame esa manita. Dame esa manita. Dame esa manita. Dame esa manita. Que caballo más manso, hermano. Estaba manso, ahora he quedado manso yo, que estaba cerrado. Eh, eh, eh. Bueno. Dame el paseo. Venga, dale, hay una puesta de ruta. Vamos a ver cómo anda. Eh, eh. Eh, muchacho. A ver si tira uno. No, no, corra, dale po. Ahí, ahí. Al trote. Buah, es verdad. Ah, de lujo. De lujo. Bueno, pues ya ha terminado el herraje. ¿Tení quitado? Autóctono, pues aquí tenés un buen guerrero que ha visto cómo ha hecho el trabajo del potro que nunca se había errado, la primera vez que se hierra. Y ahora que empieza el tiempo de arromería hay que tener los caballos bien preparados. Que después, aunque no haya fiesta, los caballos hay que tenerlos preparados. ¿Sabes qué bien ha quedado?